Bueno, están aquí un video rápido de la actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Observamos que Bitcoin está subiendo, está subiendo mucho. Vamos a hablar acerca de esta gran subida de Bitcoin. Miren esta gran subida aquí en 15 notos. En las velas diarias no, viene cayendo, pero en los 15 notos tenemos una enorme subida. Esto porque acaban de dar los datos de la inflación, los datos de CPI en los Estados Unidos. Y también vamos a hablar de la pérdida de paridad entre el dólar real y el dólar digital, el USDT, alias Tether. Aquí vemos que cayó drásticamente la paridad. Y también de otro dólar digital, el USDT, ambos perdieron la paridad con el dólar real. Denle un like, por favor. Estos videos son muy interesantes. Dejen su like, comenten y compartan. Estoy aquí con mi bebé y aún así estoy haciendo los videos para ustedes. Vamos a empezar primero con esto. Vamos a empezar con esto. Dejen su like, por favor. Vamos a empezar con la subida de Bitcoin. Aquí está la subida de Bitcoin. ¿Por qué está subiendo Bitcoin? La subida está subiendo porque acaben de dar los datos de inflación en los Estados Unidos. Se estaban esperando 8% de inflación de este octubre respecto al octubre pasado, pero reportaron 7.7% de inflación. Así que la inflación está mejorando menos de lo esperado y por eso subió el mercado, por eso subió el Bitcoin. Si ustedes están en el grupo de Telegram, se hubieran enterado al instante por qué yo subo estos datos inmediatamente al momento de que esto pasa. Y si estamos viendo el video de hoy en la mañana, si observamos aquí, podemos ver que hay 16,000. Subimos hasta nuestro precio objetivo de 17,500. Subimos casi perfectamente. 4.5%, 10x 45%, 20x 90%. El siguiente precio objetivo sería 18,150. Yo tomaría algo de ganancias en este momento porque ya estamos muy sobrecomprados. Esta es debido a las noticias, la subida debido a las noticias. Yo tomaría ganancia aquí, pero dejaría el trade abierto. Así que pondría mi stop loss en la entrada para no perder nada. Sí, tenemos una inversión. Aquí la subida sería hasta 18,166, 5.45%, 10x 54%, 20x hasta 108%. Pero por favor pónganse stop loss en la entrada porque es muy peligroso porque estamos experimentando muchísima volatilidad. Si ponen una posición larga justo ahora, podrían ponerla ahora y poner el stop loss debajo de 16,800, ligeramente debajo de 16,800. Y las posiciones cortas serían si rompemos 16,800 con una vela clara de 15 minutos, primer precio 16,200. Siguiente precio 15,678. 666, 6.66% de ganancia. 10x 66%, 20x hasta 132%. En este momento, la posición larga sería justo ahora con el stop loss debajo de 16,800. Y la ganancia sería hasta del 5%, nuestra resistencia y la línea roja. Si cae, podemos poner posiciones cortas para Bitcoin, Ethereum, Solana, todas las monedas. No olviden esto, estamos haciendo esto en BitGet y en Bybit. Son exchange seguros. Bueno, hagan su propia investigación. Más seguros que FTX y son ambos, pero hagan su propia investigación. Están regalando 50 dólares digitales después del primer trade, BitGet, y está dando hasta 8,000 dólares gratuitos después de depósito inicial. Y en el caso de Bybit, está dando hasta 30,000, 30 dólares gratuitos después de depósito inicial. Esto si hacen ciertos requisitos. No se pierdan esas bonificaciones, son excelentes. Son por un corto tiempo, nada más. Y si no cumplen todos los requisitos, no importa, de cualquier forma van a tener acceso gratuito a mi Discord. De forma gratuita. Vamos a ver ahora mis precios objetivos para Bitcoin, Ethereum. Nuestro precio objetivo de Bitcoin ya lo tienen. Y los de Ethereum todavía son válidos los del video anterior, todavía son válidos los precios del video anterior de Ethereum. Veanlo y dejen su like, compartan. Está en mi grupo de Telegram, aquí les comenté de la pérdida de paridad del USDT, del Tether y del USDT, la moneda asociada a Tron. Aquí están los resumos de mis videos, las noticias y todo esto de forma gratuita. Aquí observamos que USDT, Tether, perdió su paridad. Debe valer un dólar porque es un dólar digital y cayó hasta 97 centavos de dólar. 97.5 centavos de dólar. Hay un rumor que dice que, todos son rumores, nada está confirmado. Pero hablan de que Alameda tiene una gran cantidad de todos los USDT del mundo. Dicen que hasta el 70%, podría tener hasta el 70% de que si ellos venden estos USDT que tienen estos Tether, esto haría caer el mercado y perdería la paridad. Y la segunda situación es que Binance mostró su hoja de balances. Mostró su hoja de balances de qué es lo que tiene. Hay rumores de que si muchos muestran sus balances, no tienen... Que si la empresa Tether, la empresa que acuña, que emite, que emite a los USDT, no tiene el dinero para respaldar los USDT, es decir, que creen que tienen hasta 3 centavos por cada dólar digital que emiten. Pero bueno, los bancos a veces se emiten cada dólar por cada centavo que tiene en el banco. Así que esto es una locura. Pero podría ser que cada USDT esté respaldado por solo 3 centavos de la compañía Tether. Muchas personas están preocupadas acerca de esto. Así que esas son las razones principales para la pérdida de esta paridad. Todavía está un poco más abajo, todavía está en 0.995, pero todavía no llega al dólar. Yo convertí todos mis USDTs a BUSDT y USDC. Aquí observamos el USDT que perdió la paridad. El USDT es la moneda respaldada por Tron. Miren esta locura. Esto debe valer un dólar y cayó hasta... Cayó hasta 3%, cayó hasta 96 centavos. Perdón, cayó un poquito más de 3%, 3,5%. Así que están perdiendo la paridad USDT y USDT. 2 dólares digitales están perdiendo la paridad. Así que el activo más seguro, el SAFE ACTIV, el activo más seguro del mundo en este momento, es el dólar real. Y bueno, esto no es recomendación de inversión, pero son muchos rumores. Parece que cada meses, cada 1, 2, 3 meses, empiezan a soltar rumores de que USDT no está respaldado, o que se va a ir a cero, o que no tienen dinero real detrás de estos dólares digitales. Bueno, y yo acabo de convertir mis USDTs a BUSDs. Porque si... Bueno, yo acabo de hacer eso por mi seguridad. No es recomendación de inversión. Pero si USDT se va a cero, automáticamente veríamos a Bitcoin en 6 mil, 7 mil dólares, que haría muchísimo, porque hay demasiados, hay muchísimos proyectos que utilizan el USDT, el Tether, en sus hojas de balances. Esto sería horrible para el mercado de cripto. Espero que hayan entendido. Mi inglés no es el mejor. Bueno, mi español ya he traducido. Esta es la información que quiero darles. Si entendieron, por favor, si dejen su like, compartan, y dejen comentarios en español, los comentarios. Vemos aquí, el SP500, la bolsa de valores de Nueva York. El SP500. Observamos aquí el SP500. Una hora. Observamos aquí el SP500. Está incluso... No, perdón, me equivoqué. Estamos viendo los futuros, porque abre hasta las 9.30 horas de Nueva York, y todavía no abre. Estamos viendo los futuros, nada más. Aquí observamos que ayer cerró en 3,748. En los futuros está en 3,870. Esta subida es principalmente por el dato de la inflación, del CPI. La inflación salió mejor de lo esperado. Así que si el mercado de valores abre así, con esta subida, vamos a ver una subida en los futuros. Vamos a ver una enorme subida en Bitcoin. Yo espero que sí, porque el SP500 es el indicador líder para Bitcoin. Miren, aquí en Keystone, entonces estamos muy sobrevendidos. Así que cuando abra, probablemente va a subir. Cuando veamos la subida, vamos a ver una subida probablemente del Bitcoin. Y aquí el SP500 es el indicador líder de Bitcoin. Así que hay que ver de cerca el SP500, el mercado de valores de Nueva York. Y aquí observamos acerca de la imagen grande que tenemos aquí. Aquí observamos esta subida. Si hicieron su trade, la recomendación que dejé o lo que mostré en el grupo de Telegram, muchas felicidades por sus ganancias. Y ahora vamos a ver, Bitcoin va a subir hasta 20 mil o va a rebotar. Esto va a depender si cerramos arriba de esta línea blanca, arriba de 18 mil. Si cerramos arriba de 18 mil, claramente, yo creo que vamos a ir hasta 20 mil, quizás hasta 26 mil. Pero mientras estemos dentro de esta cuña de sanchamiento descendente, yo espero ver a Bitcoin caer hasta el precio de 11 mil. Ahí está esta línea de soporte, la línea inferior blanca de la cuña de sanchamiento descendente. Si rompemos esta línea blanca o si la tocamos y rebotamos hacia abajo, vamos a ver a Bitcoin hasta 11 mil en los próximos días. Esta es la verdadera pregunta. Vamos a ver esto en los próximos días. ¿Cómo se resuelve? Miren esta subida, porque muchos están emocionando mucho por este dato del CPI, de la inflación. Y bueno, a corto plazo hicimos ganancias. Les dije que si rompíamos 16 mil 800, podríamos poner una posición larga para Bitcoin, Ethereum, Solana. Y podríamos llegar hasta 18 mil 150. Pero si no rompemos esta línea de 18 mil 150, yo espero una enorme caída hasta 16 mil 800 primero, luego hasta 16 mil y luego hasta 11 mil. Así que mucho cuidado, Brattons, para tener su bonificación en BitGuard y en Bybit. Pueden utilizar el registro y eso les va a dar acceso a mi grupo de Telegram donde comparto todas estas noticias y demás. Y no tienen que pagar absolutamente nada. Ustedes me están apoyando al ver este contenido y al utilizar las ligas y yo les doy el canal de Telegram gratuito. Mi inglés no es el mejor, bueno, el español en la traducción, pero trato de darles contenido de alta calidad. Escriban abajo, por favor, ¿qué piensan? o en el grupo de Telegram. Los quiero, vaya, adiós, beso. Y adiós, bebé, bye. Está durmiendo el bebé, bye.